bienvenidos a un nuevo vídeo del proyecto número 5 pero antes de continuar te invito a que opines sobre mis vídeos suscríbete a mi canal apóyame con un me gusta y comparte en tus redes sociales son 23 vídeos para este proyecto para la elaboración de los conejos utilice la puntada rococó se trata de una puntada en la que al darle muchas vueltas al hilo sobre la aguja formas una especie de gusanito y el número de vueltas o el largo del gusanito dependerá del tamaño que necesites para formar el cuerpo y cabeza veamos un 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 Gracias. Gracias. Para la cabeza la misma puntada rococó, pero ahora el sentido del gusanito es horizontal. Gracias. Para las orejas la puntada margarita es la ideal, pero con dos hebras y no con una como lo hice para este conejo. Se debe tratar de que quede con el mismo volumen o similar al dado en el cuerpo y cabeza. Aquí, como me quedaron pequeñas y delgadas, lo que hice fue realizar dos veces la misma puntada. Y para las patas la puntada margarita nuevamente me permitirá su realización. Los conejos, al ser de diferentes colores, procedía a la realización de otro, pero ahora con un color gris, siguiendo el mismo procedimiento anterior. Gracias. 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 Así fue como quedaron estos conejos con diferente grosor de hilo y diferente número de vueltas para la puntada rococó fácil verdad en el próximo vídeo detallaré la elaboración de las aves en el cielo si te gustan mis vídeos y te resultan de utilidad suscríbete a mi canal apóyame con un me gusta y comparte en tus redes sociales les espero en el próximo vídeo